Iniciamos nuestro resumen con noticias no tan agradables Y es que esta semana el tema más importante en el mundo deportivo del país ha sido Las ofensas raciales contra Wilmer Crisanto Por eso desde la FENAFU se anunció que habrá cero tolerancia Respecto al racismo, la federación ha sido muy clara, cero tolerancia Cero tolerancia Todo comenzó porque el domingo en el partido entre Platón Atensi Motagua disputado en el estadio Excelsior de Puerto Cortés Un grupo de aficionados ofendieron al jugador de los azules Wilmer Crisanto Y esto provocó que la comisión de disciplina multara con 30.000 empiras Al equipo Celacio por los gritos racistas contra el jugador motauense Wilmer Crisanto habló con la prensa de todo lo que sucedió Y dice que es momento de poner un alto Además comentó que no guarda ningún rencor contra las personas que lo insultaron Lamentable lo que sucedió ese día Pero ya todo quedó borrón, cuentan nuevas Así que espero que no vuelva a pasar No por mí, sino que bueno, por otra persona Creo que es algo que en mi persona es sumamente muy maduro Sí, lo sigo diciendo Que lo que más deseaba era más tiempos de minutos para poder seguir jugando Porque bueno, es lo que más le conviene jugar a mí Así que no hacía muy oyente a lo que puede estar a pasar afuera Su entrenador, Diego Martín Vázquez También generó un comentario acerca del tema Diciendo que es una pena que sucedan estas cosas en el país La verdad que están en el estadio y siempre gritan muchas cosas Pero lógicamente que no es algo lindo para el jugador o para la persona Condenable Y es que racismo es un problema que se vive en muchas partes del mundo Esperamos que pare ya en Honduras Seguimos